Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que veas este video. Estas son pequeñas cápsulas que estaré subiendo acerca del contenido, del material que hemos estado viendo en clase. Estos videos estarán grabados en el canal de YouTube, en mi página, Jorge Munoso, para la Escuela Secundaria Nuevo Reino de León, municipio de Escobedo. Si eres de otra parte de la República, bienvenido y puedes realizar las actividades sin ningún problema, dándole seguimiento a Historia 2, tercer grado. Esto es de la página 183-184, el cardenismo. Vamos a hacerlo muy breve y así estaré subiendo algunas cápsulas. El cardenismo, ¿qué es el cardenismo? El periodo de tiempo en el que gobernó el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Se le conoce como uno de los mejores presidentes para mucha gente. Alguno de los apodos que tiene es el Tata Cárdenas. Fue un general que luchó en tiempos de la revolución, post-revolución, al defender, sobre todo, hacia rondines en los pozos petroleros, defendiéndolos de posibles ataques. Entonces, a la etapa en la que él gobernó se le conoce como cardenismo, por obvias razones, y esto fue marcado por la misma historia, ¿no? ¿Qué aportaciones o qué logros hubo durante su presidencia? Podemos mencionar principalmente tres. Un reparto agrario real. ¿Qué es un reparto agrario real? Es decir, se repartieron las tierras a los campesinos. Acuérdate que en la revolución, uno de los ideales de los caudillos de la revolución era el reparto de las tierras. Así es que esto no se logró, formalmente, por llamarlo de alguna manera, hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde se empezaron a dar escrituras, se oficializó el ejido, y los campesinos tenían sus tierras donde podían trabajar. Algunos, muchos, se vieron beneficiados. Otro es la expropiación petrolera. En la parte de abajo, aquí puedes ver una foto donde está el presidente dando un discurso acerca de la expropiación petrolera. Vamos a hacer otra cápsula de esto, pero ahorita te lo menciono de una manera muy rápida. La industria petrolera no estaba pagando lo justo a los trabajadores y ya se había amonestado para que así fuera. No hicieron caso. Muchas de esas empresas eran extranjeras. Así es que al presidente no le quedó otra más que expropiar. Un 18 de marzo de 1938. ¿Qué otra cosa hubo? El cambio de nombre. El partido en el poder, el partido hegemónico. Hegemónico es que tiene dominación. En 1929, tú sabes que se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Después, en tiempos de Cárdenas, se refunda por Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y en su tercera transformación, en 1946, que lo vamos a ver más adelante, se le conoce como Partido de la Revolución Institucional o Partido Revolucionario Institucional. Eso son principalmente los tres aspectos que podemos mencionar de la presidencia de Cárdenas. Repito, reparto agrario real, se repartieron las tierras a los campesinos. Expropiación petrolera, se expropió pozos, petroleros, carros, medidas de explotación a las empresas extranjeras. Y cambio de nombre, el partido hegemónico en el poder. Bien, esto hasta ahorita. Quiero que revises las actividades en la página docente-mexico.com. Puedes entrar directamente, vas a la Liga Descarga Contingencias y buscas el nombre, mi nombre, tu servidor, tu maestro, Jorge Luis Muñoz Obregón y realiza las actividades que están marcadas. Estaremos subiendo algunas cápsulas. Estaremos al pendiente. Saludos.